Inmediatamente llamamos al compañero Juan Uvieres que va a presentar propuestas de resolución incluida, la que tiene que ver con el caso de la solidaridad de Venezuela, el compañero Juan Uvieres. Compañeros, presidente, compañero secretario general, compañero de la comisión política en pleno y a los invitados especiales, mucho más. Compañeros de la ronda que no pudieron registrarse, bienvenido, disculpen. Y otros compañeros, por eso no hay un 65%, 70% de asistencia. Nosotros queremos proponer las siguientes resoluciones. La situación por la que pasa el país de impunidad, de corrupción, de sicariato, donde el presidente ignora las propuestas que hace y después se le olvidan cuando llegan al palacio, donde el presidente acusa a los reportados de ser los responsables del crimen en este país y no acusa a su gobierno de ser el responsable, de no tener política para acabar con la delincuencia de arriba y de abajo. Frente a eso tenemos las siguientes propuestas, compañeros. Número uno, rechazamos como frente amplio el apoyo indigno que ha dado el gobierno dominicano para que derroguen a un gobierno solidario, hasta el dolor, como es el gobierno de Venezuela, con este país desde el cuarto de día hasta el día de hoy. Número dos, sometemos que este reto contene la impunidad, la corrupción, el sicariato y el crimen en la República Dominicana. Número tres, proponemos que este Congreso apruebe que el gobierno no solamente encarte, en el caso de Odebrecht, a los que están, el 80% de los préstamos fueron hechos fuera del gobierno del P.E.B.D. O sea, fueron hechos entre el gobierno de Aníbal Medina y de Donel Fernández. Entonces, ahí tienen que estar encartados todos los que firmaron los allá y también el 80%. Y esto involucra al presidente del Senado, al expresidente de la Cámara de Diputados y a todos los que firmaron, no solo los chiquitos, para hacer un gancho político a un partido X de la oposición o a contrarios interiores. Número tres, cuatro. Solicitamos que este pleno condena y le pida al gobierno que la propuesta que planteó Marcha Verde de que se investigue la mafia del G.E.L.P. y los combustibles contra el pueblo dominicano que ha estafado con más de 200.000 millones de pesos este pleno, esto fue aprobado en la Comisión Política. Este pleno autoriza a la Comisión Política a repartar y a someter a la justicia como aprobó la Comisión Política, pero no lo hemos hecho esa acción delincuencial y criminal contra el pueblo dominicano. Cinco, que se condenen a la mafia de los combustibles y no se esté pasando en el Congreso una ley contra el comercio ilícito pero en ese comercio ilícito no se mencionan más de 150.000 millones de pesos de robo en el combustible de contrabando en el combustible que lo hacen gente vinculada al gobierno o apoyada por el gobierno. ¡Qué bueno es! Hasta él, hasta los distintos y a los grandes seguir apoyando para que sea más rico que eso está bueno ya y eso lo aprobó la Comisión Política. Número cinco apoyo al pueblo cubano que en este momento y ahora está siendo agredido incluso aquí su embajada por elementos de otro país. En el caso de Venezuela quiero aclarar que este gobierno fue legitimado por Leónel Fernández que dirigió la Comisión de la OEA y dijo que esas elecciones habían sido limpias. Lo que pasa es que hay gente que tiene dos caras cara para el imperio cuando lo llaman Vicky Pompeyo y cara para los otros para conseguir gasolina, gasoil y los otros regalados, fiaos para ser ricos. ¡Gracias! 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 Los delegados y delegadas que están de acuerdo a expresarlo levantando su boleta Pueden bajarla ¡Gracias! ¡Gracias! Los que están en contra Nadie en contra ¡Abstención! Se aprueba la propuesta ¡Gracias!